Estas dos mujeres han estado más calientes que el sol. Y cómo no, que son parte de Meta Four, los Meta Cuatro. Bueno, aunque falta una rueda en estos días que está un poco desguallingadita. ¡Saludos! De esta humilde mesa, excampeón, Noam, el Supernova, uno de mis caballos favoritos. Bueno, aunque el caballo por ahora no relincha tanto, pero vamos a concentrarnos en las mujeres y los campeonatos femeninos en pareja de WWE. Como campeones pueden aparecer en todas las marcas y defender sus preseas en todas las marcas. Así que, ¿cómo se iban a pelar esta gran tradición estadounidense? De Great American Bash, Alba Fire, Ayla Dawn, Las Soberanas en su propia tierra. Ganaron en un combate increíble de triple amenaza. Los campeonatos femeninos en pareja. Para mí son extraordinarias. Nunca pensé que las iba a haber juntas. Pero cuando las vi por primera vez, dije, uh... Hablando de calor y de fuego, estas dos achicharran. Y lo digo literalmente, ya que son metrujitos. ¡Metrujitos! Hace un lado de la calabra, pata de cabra y acaban con todo. Pero, como dije antes, la competencia de estas dos mujeres ha estado a un nivel impresionante. Y me refiero a las chicas de Meta 4. El siguiente combate está pautado para una caída. Y es por los campeonatos femeninos en pareja de WWE. Este le creció el competente como me ha crecido el talento. Presentando a las retadoras. Representando a Meta 4. Lash Legend. Y Jakara Jackson. Bueno. Mucha presentación. Todos sabemos quiénes son. Y todos sabemos a lo que vinieron. Ya se los dije. Estas mujeres son medio brujitas. Hacen un conjuro. Un fufú. Y acaban con cualquier equipo. No solamente quieren NXT. Hay muchas mujeres en Roger y SmackDown que están haciendo fila. Y acaban de derribar a este árbol inmenso llamado Lash Legend. Una de las mujeres más altas en la industria. ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! Un poquitito. ¡Uno, dos! Bienvenida al ring. Le dio ya cara. ¡Ay, no te metas! No te metas con Alma Fire de esa manera. ¡Ay, relevo clarísimo! Lo dije. Nunca imaginé verlas juntas. ¡Oh! En rodilla. Mi pana. El rostro de ella cara. Engancho de pierna. Uno, dos. Pero desde la primera vez que de alguna manera entendí que se iban a combinar, que se iban a asociar, dije, se les subió la gata a la batea a todos los demás equipos. Y aunque lo mismo dije de las ex campeonas, Bianca Oveler y Jekorgil, estas tienen algo especial. No tienen quizás la misma fuerza, ni el mismo tamaño, pero tienen malicia. ¡Vean, vean, vean! ¡Vean, vean, 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 vean! Es como una primera hermana de una tarántula y directamente la patada de Fire para prenderle fuego a la barbilla Jackson. Buena yegota. Se va. Uno, dos. Y son tan confiadas, tan presumidas, que ni engancha de pierna. Una noche de campeonatos en la primera velada de The Great American Bash. Dos semanas seguidas, no lo olviden, trayendo el calor del verano de NXT para ustedes. Y hablando de calor, el evento más caliente del verano, sí, sí, será este fin de semana, este sábado, SummerSlam. Y en vivo tendremos a Joe Hendry. ¿Creen o no creen en él todavía? Suplex al cuadrado. Impacto también para Legend. ¿Quiere entrar? Esta vez no la debilitaron. Si la agarran de frente, no va a ser tan fácil. Si la agarran de frente, no va a ser tan fácil. Antes la agarraron de mango bajito. Ahora el banco está duro. Verde. Ay, ay. Y miren, 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 miren. Topetazo y de heladito. Qué hermoso de Yacara. Les dije que estamos más calientes que el sol. ¿Se acuerdan? Y todos nos estamos quemando en The Great American Bash. Y seguimos en vivo de The Great American Bash. Su primera noche lucha por los campeonatos femeninos en pareja de Doble, que muy las campeonas. Alma Fire, Ayla Don, las retadoras, las chicas de Meta 4, Yacara Jackson. Ponte de pie, brujita, que te voy a tumbar hasta la escoba. Le está diciendo la espigada y poderosa Lash Legend. Todo lo que hacen, lo hacen por su líder, Noam Dar. Ay, ay, ay. Y lo dije antes y lo repito, con la fuerza de esta mujer, si la agarran de frente, no la tumban. Ven para acá, mamá, ven para acá, ven para acá. Puede con las dos. Esto podría ser un combate en desventaja, y la desventaja sería para las otras dos. Vean la garra, vean la garra. Y con el tamaño que tiene, impacto repilante para Don. Puede ser todo, nuevas campeonas. Uno, dos, y... Históricamente no ha pasado que las campeonas de WWE en pareja estén aquí, en esta marca. Eso sería muy bueno. Eso sería bueno.com. Siempre hablo de evolución, ¿no? Eso sería evolucionar. Moca, 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 moca de control. Señora Revitro. Bueno, ya se los dije. Abra cadabra, pata de cabra. ¡Oh! Tremendas flechas. ¡Oh, desde lo más alto! Esta mujer como huele con un cindes en tomo vaso. Uno, dos, y dice que no, Yacara Jackson. Justo a tiempo. Ahí la Don también tenía. Voz y votó. Yacara se va a encargar de mantenerla afuera. Así es, es lo que tenía que hacer. Ella sabe, ella sabe que el Hach podría hacerlo sola. Es que son ofensivas y por eso son tan peligrosas. Porque no le temen a nada. No piensan en nada, sino en ganar. Y hace el enganche. Super Tornado BBT. ¡Ay, mi madre! Fue peor, fue como de cara. Uno, dos. Tiene que haberle roto la nariz. Así. Y obviamente hay mujeres interesadas en lo que está pasando esta noche. Bianca Ouellet es una de ellas. Como diciendo, lo que queda en la olla, me lo da a Vic y yo me encargo del resto. Y por supuesto, su compañera J. Cargill también está muy interesada en la competencia. Y debe decir, mantengan esos títulos bien calientes. Hablando del calor del verano, Somerslam. Porque las próximas somos nosotras. Pero no son las únicas, no se crean. Hay más. Hay muchas más interesadas en las preseas. No he escuchado de Caden Carter y Katana Chance. Obviamente de esta nueva trilogía. Armada por Shayna Baszler. Sonya Deville y Soy Stark. ¿Y qué les parece Damage Control? Super Acordeón. Super Acordeón. No lo logra. No lo logra. Ay, ay, ay. Esa hora o nunca. Esa hora o nunca. Esa hora o nunca. No fue Acordeón, pero pueden hacer una combinación mortífera. Y definitiva. Es todo. Uno, dos y tres. El impacto fue impresionante. La forma en que Yakan aprovechó un momento increíble. Lash trató de evitar la entrada de Ayla, mas no lo consiguió. Este queda esa puerta. Chica. Le dice. Le baja la cuerda superior. Esa ya es la que cae. Vean, 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 vean. Se lanza con tremendo impacto. Las rodillas en el pecho. Tiene que haberle. Eh, eh, eh. Se acabó el corazón. El machetazo no se produce. Buena patada de Fire. Repartiendo bolas de fuego en el combate. Ay, relevo. Ay, relevo. Esto es todo. Esto es todo. La unión impía. El toque malévolo. Uno, dos y tres. Y la unión impía sigue reinando. Aquí están las ganadoras. Y todavía. Campeonas en pareja de WWE femeninas. Alba Fire. Y Ayla Dawn. Sólidas. Sólidas. Seguras. Lo dije antes. Malévolas. Capaces de cualquier cosa. Y eso es una bomba letal, amigos. Para cualquier equipo que quiera enfrentarlas. ¡Solidas! ¡Solid! 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 ¡Solid!